Hola, hola, amigas y amigos, bueno, qué bueno que están aquí acompañándonos y pues aprendiendo. ¿Y qué hicieron ustedes de tarea? ¿Terminaron de craquelar todo su reloj? ¿Pudieron ya terminar la partecita de atrás? ¿Y qué tal si hoy vamos a trabajar en nuestro bello reloj, el decopage? Esta técnica que está tan en boga en estos momentos en todo el mundo, en el mundo de las manualidades, no solamente en Costa Rica, sino en Europa y parte de Estados Unidos y Suramérica. Y entonces, estas tendencias es lo que nosotros queremos que ustedes aprendan aquí junto con nosotros. Y recuerden que les había quedado a ustedes ya terminar completamente el craquelado, terminar todos los detallitos en color. Y luego trabajar lo blanco que era la parte donde nosotros vamos a poner el decopage. Y fíjense que en láminas para reloj hay infinidad de diseños. Y vean que yo quiero que ustedes nada más observen algunos que ustedes pueden escoger. Por ejemplo, si a usted le gustaría poner el reloj en la cocina, qué belleza estas tazas de té, también en vintage, estas flores tan bellas, ¿verdad? Para las personas que les gustan las flores, el que yo ya tengo. Y hay muchos temas más. Y yo fíjense que me quedé pensando cuál quería ponerlo porque quiero que ustedes vean la versatilidad de la técnica. Y me estaba decidiendo hace unos instantes todavía entre estas rosas y estos ángeles. ¿A usted qué le parece? Bueno, yo creo que voy a trabajar los ángeles porque a mí me encantan los ángeles. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en lo que ya tenemos blanco, recuerden que aquí es donde vamos a introducir la maquinita del reloj. Vamos a poner decopage o goma decopage para lámina. Y entonces voy a empezar a esparcirla muy bien. Algo muy importante y siempre me gusta darle los consejos a ustedes, mis queridas amigas y amigos, es que pongan suficiente. A veces pecamos de poner muy poquito algún producto y lo que sucede es que el efecto final no es tan agradable, no es tan fino. Se ven arrugas o a veces hasta se nos rompe simplemente porque no pusimos suficiente. Vean que ahí se ve bastante, yo creo que ustedes ahí lo ven, ven, que se ve como una babita. Bueno, ese es el pegante para decopage que nos da la posibilidad de manipularlo varias veces. Fíjense en algo muy importante. Estas láminas traen los números en romano y algunos vienen en arábico. Muy importante cómo los vamos a colocar. Por ejemplo, nos fijamos muy bien dónde está el número 12 y el número 6 para saber que el 12 siempre nos va a ir en la parte superior y el 6 en la parte inferior. Tal vez este que es un ángel, pues es un poco fácil. Sin embargo, hay algunas láminas de flores que se nos complican, ¿verdad? Porque a veces vemos las flores muy bonitas para cualquier lado. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, voy a empezar a presionar suficiente, suficiente, ¿para qué? Para que se nos vaya saliendo completamente el aire. Repitan esto varias veces porque sí es importante sacar el aire para que no se vean como apelotado o burbujas. Vean qué belleza. Este es otro diseño diferente para que ustedes tengan muchas opciones. Eso es lo que a nosotros nos gusta aquí en Mujeres del 2000, que ustedes tengan opciones para los trabajos que realizan. Y ahora sí, vamos a hacer ese avejentado. Ya era suficiente, ¿verdad? Con el craquelado que nos da la técnica de envejecido. Sin embargo, ahora para que nos haga realmente vintage, lo que voy a hacer es que una vez que el craquelado está completamente seco, voy a empezar a trabajar con color café chocolate. Observen, los bordes no les dé miedo. A veces cuando utilizamos colores pasteles y les vamos a poner un color oscuro, nos da miedo que se vaya a ver feo. Sin embargo, observen, díganme que si no, esto es una verdadera belleza. Realmente parece un avejentado, digámoslo así, original, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es simplemente trabajando sobre el craquelado. Observen, este proceso sí es muy importante y se los voy a recalcar. Que ustedes lo trabajen una vez que el craquelado o la pintura del craquelado secó completamente. Por eso a mí me gustaría que ustedes dejen tal vez unos dos días para que seque completamente y que no tengan problema de que se les pueda desprender. Y este, esta difuminación en café lo vamos a trabajar por todas partes. Bueno, aquí yo los voy a dejar a ustedes porque quiero pasar algo importante. Una vez que ya tengan toda la laminita bien pegadita, vean lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de meter ahora sí la maquinita. Yo voy a hacer un huequito. Obviamente voy a tener que romper la laminita. No se asusten porque es la única manera en que usted pueda pasar la maquinilla. Ven, esta es la maquinilla donde usted pone aquí la pilita, ¿verdad? La batería para que funcione el reloj. Usted lo va a pasar por la parte de atrás. Todo esto ustedes lo consiguen en Ángel Creaciones. Y ahora voy a ponerle una arandelita. ¿Ven ahí? Chiquitita, ¿verdad? Luego una tuerquita y la voy a enroscar. Se pueden ayudar ahí con alguna herramienta. Mientras yo voy haciendo esto, quiero enseñarles todos los diseños bellos que traemos en Vintage. Vean esas cajas que hemos estado nosotros trabajando, ¿verdad? Y contarles que en Ángel Creaciones vamos a tener nuestra feria navideña. Vamos a tenerla el 7 y 8 de agosto con muchas ofertas, no solamente en productos, también en algunos de los proyectos que ya tenemos terminados. Y muchos, todos estos productos, los punteros, limpia pinceles, todo, todo lo vamos a tener en promoción. Así que usted no se la puede perder nuestra feria. Ángel Creaciones está en Tibás y nos puede localizar. Y también esos dos días vamos a tener talleres gratuitos. ¿Ven lo que voy a hacer yo aquí? Voy a poner, ahora sí, la manecita más pequeña. Ahora, la mediana. Y por último, ahí ustedes lo presionan muy bien. Y por último, el de los segundos. Este es el que va a terminar. Este es el que nos va a finalizar. Y aquí yo me voy a quedar finalizando todo, todo mi reloj para que vean qué bello nos queda. ¿Qué tal? Solo les queda a ustedes ponerle la batería. Yo me voy a quedar aquí, pues, viendo estas bellezas. Pero usted, por favor, quédese con nosotros y sonría. Recuerde que Dios le ama. Nos vemos.